Hola mis hermosas, bienvenidas a un video más de mis entraditas para el Swap Villa Navideña y el día de hoy le toca esta entrada a mi bellísima Alma Xochitl Elizalde, la reina del universo muchísimas gracias hermosa por todas las cosas bellísimas que nos mandaste me mandó este paquetote de dulces para mis hermosas princesas, de verdad que muchas gracias, lo agradezco y bueno vamos a empezar con las entradas, a ella le tocó este pequeño muñeco de nieve en tonos azules está padrísimo, la verdad me encanta como decora estas latitas que le pone, esas chaquiritas y esos detalles de verdad que se siente cuando una persona se toma el tiempo, dedica tiempo para mostrar un poquito de cómo es, yo creo que esto representa mucho a las personas, cómo expresan su cariño tal vez a personas que no conocen pero pues le dedican tiempo para esas personas entonces a mí me encantó todas las entradas y voy a estar abriendo esta que la mandó exclusivamente para mí y como pueden ver pues una de esas esponjitas para los efectos, estos tips estiletos cortos, preciosos ya se me estaban acabando los míos, miren este acrílico para las toallitas, las gasitas no, está precioso, está muy bonito, muy resistente, se ve muy muy bien ay y miren esto, me mandó esta lámpara, ay de verdad está preciosa, preciosa está muy ideal como para ir de domicilio o por ejemplo cuando tomas los cursos es súper súper buena porque no te ocupa mucho espacio hay un pincel más de estos de JR que me encantan, esta naturaleza muerta miren un regalito más chachachán, ¿qué será? y miren nada más un mix hecho por mi hermosa almita, miren esos colores preciosos esto es para que no se me gaste de por vida les diré que ya estoy coleccionando más bien ya tengo casi casi llena mi colección de sus acrílicos esos mixes de almita que son hermosos, miren nada más esta decoración estuve mandando un foil tipo galaxia, así muy bonito qué más, qué más, qué más ay miren estas sombras preciosas, gracias almita miren estos cristales, qué bonitos están están preciosos y bueno no sé si sean cerezas pero yo le vi cara de cerezas y mi hija solo se reía de mí por las voces que hacía generalmente por eso prefiero grabar la voz después porque mi voz es muy fea cuando empiezo a abrir todos los regalitos que me mandan y bueno seguimos, me estuvo mandando este hermoso crayón para las cejas ay ya me hacía falta uno de esos y vamos a ver qué más hay por acá ahora voy a entrar, perdón voy a abrir la entrada de almita que así las estuvo mandando para todas y miren esta cuchara preciosa almita no se le da el 3D pero no se quiso quedar sin mandarnos una cucharita con 3D o con algo decorado porque pues sabe lo especial que iba a ser para cada una de las chicas entonces estuvo mandando decoración estos balines de colores estos stickers que de verdad me estoy animando a usar uno de estos stickers en un set porque ya tengo varios y están preciosos más stickers, unos tattoos miren este glitter azul cielo está muy bonito miren su logo nuevo está hermoso de la reina del universo por favor chicos les voy a estar dejando en la cajita de descripción en la parte de arriba el canal de almita hermosa por favor chicos de verdad suscríbanse a su canal esta hermosa mujer está ya lista para empezar su canal y de verdad que quiere el apoyo de todos ustedes de verdad que no se van a arrepentir porque es una mujer con un corazón enorme con mucho amor mucho cariño y de verdad almita yo te quiero muchísimo muchas muchas gracias por todo lo que me mandaste por todo lo que haces por mí por el hermoso corazón que tienes y el cariño que das sin condición espero que les haya gustado este video por favor si es así regálame un like suscríbete si aún no lo haces déjame un bonito comentario muchas gracias chicas por los comentarios hermosos que me dejan de verdad los agradezco y les mando muchísimos muchísimos besos gracias por ver este video bye bye